Merda, no va a bajarse de la marca. Tendré que nadar hasta ahí. Yo no lo haría. Te van a descubrir. Entonces me abriré paso hasta... ¡Espera! ¡Esta noche, para celebrar nuestra grandeza, las luces de Venecia iluminarán el cielo! Usa la misma arma con la que detuviste al asesino. Con las explosiones casi no se oirán. Si lo haces bien, podrás salir de aquí sin que te vea. Eres una mujer muy inteligente. El gente. Te estaré esperando en el burdel, joven. ¡Eh, amigo! Todos sabemos que hemos pasado tiempos difíciles, pero hemos conseguido superar...